salud. Bueno, regresamos, nuestra multilínea treinta y tres treinta once cero seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con la doctora Ana Sandoval, ella es genetista, hoy un tema a tratar muy interesante en el marco del tres de julio que pues se conmemora el día mundial del síndrome de Rubinstein-Tabey, ¿Sí? Que es algo muy importante que ahorita nos lo va a explicar nuestra genetista, ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Sí, buen día, muchísimas gracias, y pues el tema que vamos a hablar hoy es un síndrome de discapacidad intelectual, que son problemas de aprendizaje, y dependiendo del coeficiente que tengan, va a ser más o menos severo. El día tres pues se conmemora el día de este síndrome que es Rubinstein-Tabey y esta precisamente es su característica principal. Tienen algunas otras como también en la talla baja, que no llega a un rango de nanismo, pero sí la edad adulta llegan a medir en aproximadamente entre 1,49 y 1,53 y tienen una cara bastante característica, que es una cara bastante amigable. Los ojos generalmente están hacia abajo, la nariz es ganchosa como si fuera la de un ave y cuando sonríen tienden a ser como muecas y también son poco tolerantes a la luz. Otra cosa para poderlos distinguir fácilmente es que en sus manos y en sus pies, el primer dedo es mucho más ancho de lo normal y muchas veces está desviado hacia afuera, que es una característica física muy importante en ellos. Sí, como si estuvieran pidiendo Ryan para tomar un camión, lo que sea. Sí, así tienen desviado el dedo. Y también algo importante en ellos es que no solamente es como los otros síndromes que hablábamos anteriormente, las características físicas sino que también por dentro pues tienen algunas otras malformaciones, que a nivel cardíaco no suelen ser muy importantes pero tienen algunas cosas que se deben de revisar y también a nivel renal y pues en temas de genitales, tienen criptorquídea, esto es que los testículos a veces no descienden y no se encuentran en las bolsas escrotales, sino que se les quedan arriba y también es algo que se tiene que operar a tiempo porque pueden desarrollar cáncer. También estos pacientes llegan a desarrollar leucemias. No es una enfermedad muy frecuente, es mucho más infrecuente que un síndrome Down, por ejemplo, es un paciente de cada 100 mil o de cada 125 mil, es algo bastante extraño pero que se tiene que estar recordando, se hacen estos días especiales para que la gente los pueda conocer y para que puedan detectarse a tiempo. Ahora, ¿por qué nacen estos niños así? O sea, ¿por qué tienes este tipo de gestación? ¿Alguna deficiencia cuando gestas al bebé? ¿Qué es lo que sucede, doctora? ¿Es hereditario también? Sí, es hereditario, pero realmente no se conoce la causa, la causa sí, pero no hace factores ambientales, sino que desde que están en el útero, los cromosomas nosotros los numeramos desde el 1 hasta el 22 y aparte los cromosomas sexuales y ellos en el cromosoma número 16 tienen una pérdida de su cromosoma, tienen una pérdida pequeña de información, generalmente y esa pérdida, hay un gen ahí que se llama CREP y ese gen es necesario para un adecuado desarrollo, sobre todo a nivel intelectual y esto es lo que les condiciona al síndrome, es una pérdida bastante pequeña pero importante. ¿En la gestación se puede dar cuenta la mujer que tiene algún mal del producto que viene con esto? Sí, ellos por ejemplo desde chiquitos son pequeños y además tienen la cabeza pequeña, a lo mejor si poder ver los pulgares en el eco es posible, pero muchas veces no piensan en este síndrome porque es tan poco frecuente que ya más bien nos damos cuenta cuando el bebé ya nació, si se van dando cuenta que ya va siendo más chiquito, que la cabeza pequeña, que algo está pasando y generalmente pues son los síndromes más frecuentes los que se mandan a hacer los estudios, si ya ha habido un antecedente en la familia, a lo mejor es un poquito más fácil guiarnos y saber qué es lo que está sucediendo, aunque generalmente los hermanos de los niños con síndrome de Rubicenteibi no tienden a tener Rubicenteibi, sino más bien son ellos los que lo heredan en edades adultas. Edades adultas, ¿hay tratamiento, tiene que tener alguna atención en especial, en fin doctora? Sí, sobre todo la atención de tipo educativo, la atención a su corazón, a sus riñones, o sea es más dirigido, pero una cura en sí no tiene, sino más bien está tratando aquellas pequeñas complicaciones y tratar de prevenir. Perfecto, pues esto es muy importante, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Al 331-09-09-225. Gracias, que le vaya muy bien, felicidades, gracias por traer este tema. Gracias.